Les comentaba yo que estoy optimista porque se ha iniciado un proceso de renovación en el Poder Judicial. Ahora que presentó su informe el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue directo al problema de la corrupción en el Poder Judicial, del nepotismo en el Poder Judicial e informó sobre lo que están haciendo, y yo estoy satisfecho con eso, creo que se va a avanzar mucho en la renovación del Poder Judicial, porque tiene que ser todo es una cadena de muchísimos eslabones.